¿Cómo ve el desempeño de la voleibolista, de su equipo, con respecto a esta liga? En estos momentos el equipo está bien. Yo pienso que si el equipo, como en la primera fecha, debemos tener un éxito rotundo el día de hoy. Hoy se enfrenta a un equipo como San Marcos que tiene también figuras de la liga profesional. Sí, tenemos en el equipo San Marcos, tiene a Angelica Quino, tiene a Alessandra Machado, que tienen la diferencia y tienen un buen equipo. En las últimas fechas, ¿cómo le ha ido a Bayejo con San Marcos, profe? Bueno, nosotros con San Marcos no hemos perdido todavía en lo que es la liga universitaria. Pienso que en esta vez vamos a tener un triunfo, algo que no necesitamos el día de hoy. Una invitación al hincha para que acompañe esta noche al equipo. Sí, el hincha y lo que son todos los estudiantes de la universidad están abiertos, que pueden visitarnos. También ir a los partidos, que todos los días, lo que es lunes y alternativos los miércoles, pueden ir a participar para que nos puedan alentar. ¡Gracias!